Bienvenidas a todos a este nuevo espacio de Colegio Doctoral del mes de junio, ahí que hemos afortunadamente recuperado este espacio en esta nueva modalidad. Y en esta ocasión tenemos la posibilidad de contar con Verónica de Valle, que bueno, ya les pasé en el correo algo de su currículum, y es una linda noticia porque por primera vez incorporamos al Colegio Doctoral lo relacionado con el diseño, ¿no? La nueva carrera que empezó el año pasado, parece hace mucho más, pero fue recién el año pasado, ¿no María? Empezamos con la carrera de diseño. Y María nos va a hablar de diseño, un poquito les estuvimos adelantando a través del correo, el título de la presentación es Un nuevo universo para los objetos y las imágenes, la construcción del diseño como disciplina en Argentina, de 1930 a 1940. Así que dicho esto, le doy el paso a Verónica, hacemos una exposición y después un espacio para preguntas y comentarios, como hicimos el mes pasado. Así que todo tuyo, Verónica, ya sabés compartir pantalla y demás, así que creo que a esta altura todos a Zoom lo tenemos totalmente incorporado. Gracias a Flor, que siempre le estoy agradecida en todo, a Flor Aguilar. Bueno, agradecer muchísimo este espacio, la invitación, me siento muy honrada en ser invitada y además en inaugurar el espacio del colegio doctoral para la carrera de diseño, es como, bueno, es un peso muy importante y espero estar a la altura. Y bueno, y es un desafío también porque implica el desafío del intérprete, ¿no? O sea, del intérprete de dos áreas. Y además, en mi caso esto es particularmente así porque yo me formé en diseño en la rama de comunicación, o sea, yo fui docente primero en diseño en la materia de comunicación, entonces eso es como que uno desarrolla una especie de habilidad de ver, digamos, un área a partir de distintas perspectivas. Lo que voy a compartir brevemente, me gustaría hacer una presentación, voy a tratar de ser sintética, aunque el material es bastante extenso, voy a hacer primero una presentación así a capel y después voy a mostrar algunas imágenes, voy a decir, me voy imagen por imagen, son más de 50 y vamos a estar todo el día. Entonces después quisiera como renovar un poquito esto y mostrarles un poco de lo que les estuve hablando en algunas figuras emblemáticas y algunas trayectorias que me parecen importantes. Lo primero que les quería comentar es que, digamos, mi acercamiento al diseño como socióloga fue bastante particular, comencé en la materia comunicación de la carrera de diseño gráfico, que es una carrera orientada hacia la cuestión comunicacional, y tuve al principio una beca de investigación sobre los diseños y la conformación de identidades culturales juveniles. Ese fue el primer tema. Entonces pensando que de alguna manera yo manejaba el tema de las identidades culturales juveniles y tenía que desarrollar, digamos, la vertiente de diseño, o sea, meter un poco en ir a la biblioteca del diseño y enterarme qué era diseño para ver de qué manera los nuevos patrones de referencia estéticos de los años 90, permitían que los jóvenes que previamente alcibían a otro tipo de agrupamientos vinculados con, qué sé yo, o cuestiones más vinculadas con la nacionalidad, con la creencia, con la geografía, con el barrio, con el territorio, de golpe desplazaban esas identidades y las migraban hacia formas más, para mí en aquel momento, estéticas, con todo el entrecomillado, a vida cuenta de mi desconocimiento en el mundo del diseño. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, se escucha perfecto. Buenísimo. Entonces inicié una beca tempranamente con ese enorme prejuicio y ese enorme desconocimiento sobre lo que era diseño y lamentablemente la gané, cosa que me obligó a ponerme, dije, bueno, ok, vamos a empezar con la beca y pasando por alto dije, bueno, es simplemente cuestión de leer, cuestión de leer la bibliografía que hay sobre diseño. Entonces fui a buscar la bibliografía sobre diseño y para mi sorpresa, la bibliografía sobre diseño o cuestiones vinculadas a morfología, a color, digamos, a teoría del color, o sea, me empecé a encontrar con una especie de déficit, desde mi punto de vista en la producción teórica, el diseño, y entonces eso fue para mí como un punto de decir, bueno, de medio de desesperación, porque no sabía por dónde retomar la cuestión. Entonces, en aquel momento yo estaba iniciando la maestría en análisis cultural del IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, y tuve de profesora de taller de tesis a Beatriz Arlo, entonces, y a Carlos Altamirano, ambos dos, eran nuestros primeros, fui de la primera generación y nos tocó a tenerla a Beatriz Arlo y a Carlos Altamirano como profesores. Entonces, bueno, estaba en el interimiendo ese punto, y bueno, y me di cuenta que de golpe no había demasiados libros de referencia, y dije, bueno, voy a ir por el lado de la historia, de los diseños que seguramente por ahí encuentre más. Y la verdad que la sorpresa fue enorme porque lo que sucedió en los pocos libros de consulta que tuve al principio fue que me encontraba, para decirlo brevemente, y con los ojos de hoy, con que no había un canon, es decir, que era una disciplina sin canon, es decir, si uno se iba a las referencias de Mexi, se encontraba con que la condición, digamos, proyectual, o la condición humana de diseño era algo, casi como una especie de característica de lo humano. Si uno se iba a manuales, digamos, a libros más de referencia vinculados sobre todo a la cuestión de la visualidad, el punto de origen empezaba en el Renacimiento con la idea del proyecto renacentista, y con la idea del acto de la prefiguración, es decir, con el hecho de poder prefigurar a través de un proyecto la resolución, digamos, de una pieza de diseño. Y si uno se iba a autores como Maldonado, que es un referente en teoría del diseño, y otros tantos, Margolin, entre otros, etcétera, uno se encontraba con que el diseño era una disciplina y una actividad que vinculaba directamente a las nacientes sociedades de masas a partir del siglo XIX en adelante. Entonces, la verdad que eso me resultó un punto de alarma porque dije, pero caramba, uno está frente a una disciplina, digo, lo primero que uno tiene frente a una disciplina es un canon, es decir, esto empieza a partir de aquí, nos guste o no nos guste, quienes de alguna manera son las figuras de referencia, pero son figuras de referencia, digo, la sociología comienza con Comte, puede a uno gustarle o no gustarle, pero no hay duda de que hay el establecimiento, por ejemplo, de un principio de clasificación del campo en términos de Bourdieu. Entonces, la verdad que eso para mí fue muy alarmante, y ese fue el momento en el cual, de alguna manera en el taller de tesis de aquel mítico maestría en análisis cultural, me dijeron, esta es tu tesis, o sea, el hecho de de alguna manera empezar a ver de qué manera se constituye la disciplina del diseño de la Argentina. Entonces, en ese sentido mi trabajo fue, y esto viéndolo a la distancia, fue al revés, no fue, de alguna manera, hacer una historia del diseño, sino hacer una historia de la disciplina, es decir, de la constitución de un saber que viene a reorganizar el principio de clasificación de objetos y de imágenes. Dicho de otra manera, si hasta en un determinado momento la producción visual y espiritual, se llamaba las artes gráficas, publicidad, artesanía, etc., a partir de determinado momento esa producción empieza a ser regida bajo un nuevo saber, una nueva disciplina, que la va a producir de una manera diferente, y que para esa producción de una manera diferente, desarrolla el concepto de diseño. Mi interés en particular fue ver cómo aparece, digamos, esa transición, el pasaje, entre, por ejemplo, una concepción de la visualidad orientada más a las cuestiones estilísticas, y ver una visualidad más orientada a la cuestión comunicacional. Ver una objetualidad más vinculada a la idea de la decoración, a pasar a ver una objetualidad más orientada a la funcionalidad y a las respuestas a necesidades sociales. Entonces, ese pasaje es un pasaje que obviamente se materializa en objetos y en imágenes, pero es antes que nada un pasaje conceptual, es decir, hay algo que cambia en una mentalidad, de una época, que de alguna manera hace que se registren que la producción industrial, de alguna manera, no hay que dejar de responder a lógicas orientadas, por ejemplo, a patrones vinculados a las clases, o a la pertenencia social, o a una determinada cultura, y tiene que orientarse a dar respuestas a necesidades sociales. Hay algo que hace que las imágenes dejen de reconocer, digamos, patrones que tienen que ver con una cultura, o una cultura popular, y pasen a ser pensadas como vehículos comunicacionales. Es decir, la imagen leída semióticamente, para decirlo sintéticamente. No sé si hasta aquí voy, soy clara, o voy más o menos bien, con los dedos, o con las pantallas, gracias, gracias. Entonces, ese es un poco el desafío, ese fue el desafío. Ese desafío puede ser leído de alguna manera, porque obviamente acá hay que dar cuenta de las bibliotecas de referencia, o sea, de qué bibliotecas me nutro, me nutro, me nutrí, de bibliotecas vinculadas, por supuesto, a trabajos de reflexión teórica sobre el diseño, que hay muchos, y disímiles, entonces acá entraron Mex, Atuema, Donado, Bozipe, Margolin, Gujana, o sea, todos los autores de referencia, pero también convoqué a otras disciplinas, para poder trabajar la historia brevemente de un saber nuevo. Y en esas referencias me ubico, o sea, traigo, convoco, en primer lugar a Foucault, sobre todo la cuestión que tiene que ver con la arqueología, el saber, es decir, cómo pasa, digamos, un determinado saber a constituirse como tal, y después otra de las referencias inmediatas es Bourdieu, con la idea del principio de nominación y de clasificación, configuración de un campo disciplinar, es decir, cuándo aparecen las disputas, quiénes son las voces dominantes, quiénes son las voces subalternas, cómo hacer una historia interna y una historia externa del campo, y después mucha apoyatura también en los estudios culturales, sobre todo en la idea de prácticas emergentes, prácticas arcaicas, y el desafío fundamental fue dejar de pensar, o sea, poder pensar en términos conceptuales, pero poder ver la materialidad, y poder ver de alguna manera ese tránsito entre una visualidad decorativa a una visualidad comunicacional, que fue básicamente lo que yo trabajé para mi tesis de doctorado, que hice el planteo, digamos, del diseño en general, pero, digamos, un primer momento en el cual se configura el diseño como un saber, y aparece ahí el diseño como un genérico, el diseño como un saber nuevo, viene a incidir y a redefinir el entorno humano. Y después, como ese saber genérico, después de alguna manera va reconociendo especialidades. Una primera especialización es el diseño industrial, que no casualmente aparece en los años 50, con toda la maquinaria industrialista del país, en un país, digamos, que está en plena efervescencia, el proceso de sustitución de importaciones, en la inmediata posguerra, y después en los años 60, con la explosión comunicacional, digamos, que tiene que ver con la internacionalización de nuestra sociedad, que esto es muy bien lo trabajó junta, no solo en términos artísticos, sino también en términos, digamos, de los accesos a los consumos culturales, y el enorme aparato de, digamos, el enorme dispositivo que fue la televisión, ¿no? Y las revistas ilustradas, y la llegada de la publicidad norteamericana, etcétera, etcétera. Y en ese marco trabajé en particular al Instituto de la Dictera y a la empresa CIAM Dictera, como los grandes potenciadores del diseño de la Argentina. Pero la tesis propiamente dictada se detiene en este tránsito, ¿no? En el tránsito entre los años 30, 40 y 50, y obviamente va, y esto es una de las cuestiones que a mí me han cuestionado, digamos, y me gusta compartirlo, porque me parece que me gusta establecer como lugares de discusión, me han cuestionado el hecho de haber hecho una historia oficial del diseño, ¿no? Como que de alguna manera repuse las voces que ya eran las voces consagradas. Y en realidad esto es casi inevitablemente así, porque lo que hice no fue una historia del diseño, sino la historia de construcción de un canon, es decir, la historia de construcción de un principio de delimitación de aquello que tiene que entenderse por diseño. Bueno, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, bueno. Perfecto. Por supuesto, en ese tránsito hay voces dominantes y hay voces subalternas, entonces el interés es ver cómo las voces dominantes se construyen como voces dominantes, porque no, y sobre todo, el gran desafío, y eso sí, traté de marcarme absolutamente, de la historiografía previa, que era una historiografía deficitaria, como todo campo en construcción, porque era en general la historiografía que daba cuenta de las, o sea, era una historia de diseño hecha a partir de la selección de lo que se consideraban buenas piezas de diseño. Entonces había como una especie de mirada sesgada, y en general era, digamos, tenía que ver con qué cada diseñador reconocía como algo bueno, por ejemplo. Entonces hay cuestiones medio complejas en libros como los de Meigs, por ejemplo, que tiene una mirada eurocéntrica manifiesta, y entonces habla, por ejemplo, plantea el diseño como una condición humana innata, plantea el diseño de las cuevas de Altamira, y plantea que en la prehistoria, digamos, los sistemas de comunicación eran equiparables a los actuales, aunque no, pero dice, bueno, esto eran formas de comunicación visual y nosotros ahora tenemos las nuestras, entonces habla de la contribución china, como si fuera una contribución, o sea, cosas que un poco es medio impactante, digamos, cuando uno está fuera del universo, digamos, de referencia. Pero más allá de eso, el punto fundamental es la mirada sesgada que reponen. Y como yo en todo momento intenté salir de decir, diseño es esto o es aquello, en primer lugar porque no soy diseñadora, y segundo porque me parece la manera más honesta de dar cuenta de la construcción de una disciplina, el diseño era desde el lugar, digo, si todavía no hay, digamos, un principio de limitación, lo interesante era ver cómo aparecían voces disputando ese principio de limitación y no diciendo, el diseño es dos puntos. O sea, no me interesaba tirar una definición más verdadera, sino mostrar cuál se construyó como definición verdadera, para decirlo brevemente. Entonces, en ese sentido, la definición que en la Argentina se cristalizó y que es muy diferente a otras visiones en otros países, es una visión que vincula el diseño fundamentalmente con dos prácticas previas, que son, por un lado, la arquitectura moderna, el país tiene un gran acervo de arquitectura moderna, y por otro lado, la vertiente vinculada a una vanguardia artística constructiva que se llamó Arte, Concreta e Invención. Entonces, estas son como las dos vertientes que la historia canónica del campo incorpora como la lacedora de la cultura proyectual. ¿Sí? Y acá hay una serie de solapamientos que son muy interesantes, esos solapamientos, porque además tenemos que reconocer el peso, digamos, el modo en que gravita la cultura del diseño argentina también en América Latina. Argentina es una referencia en términos de diseño para todo el continente, por muchas razones. Primero, por la producción temprana de diseño, segundo, por la constitución muy temprana de las carreras de diseño en la Argentina, la primera carrera es en la Universidad Nacional de Cuyo, en 1958, y es la primera carrera de diseño de América Latina, es incluso antes que la de San Pablo, y antes que la de Río de Janeiro. La primera es que aparece el término diseño en el sentido de proyecto, en habla hispana, aparece en dos lugares, aparece con Clarita Porcet, que era una diseñadora cubana exiliada en México, que estudió en Bauhaus, pero es una diseñadora, digamos, que vivió en México durante mucho tiempo, en 1949, en el mismo momento, Maldonado acá publica un artículo que se llama el diseño en la vida social, donde plantea, digamos, una definición del diseño ya no pensada como un arte decorativo, o como ilustración, o como una dimensión estética, sino como una práctica transformadora del entorno humano. Entonces, la Argentina ya tiene como una especie de acervo en términos de diseño muy importante, y eso hace que tempranamente haya desarrollado una cultura sobre el diseño, además de productos de diseño, siempre estamos hablando en América Latina, además de haber incorporado tempranamente el diseño en los procesos productivos, el caso emblemático es Siam, y además de haber establecido, y esto es un dato que a mí me encanta, me encanta, una de las primeras editoriales de difusión de pensamiento en diseño, la primera de ellas de editorial Nueva Visión, que es una editorial muy conocida, que originalmente empezó publicando textos de diseño, arquitectura y arte. Entonces, ¿por qué estos son datos importantes? Porque permiten ahora irse un poco de historia y las disciplinas e ir un poquito más allá que serían historias de los intelectuales o historia intelectual, es decir, cómo circula un conjunto de ideas vinculadas a este nuevo espacio del saber que pretende disputarle el terreno a las artes, a las artes aplicadas, a la artesanía, a la arquitectura, etcétera. Entonces, todo este conjunto de herramientas, que son herramientas contrales, sobre todo en la difusión y a las editoriales, configuran un panorama inédito, porque además América Latina tiene un adicional que no tiene Europa, que es prácticamente un continente que habla el mismo idioma. Entonces, las ideas publicadas, por ejemplo, en la revista Nueva Visión o en Suma o en la editorial Nueva Visión se leían, y esto me lo confirmó en su momento Ana Caldera, que se formó en la Universidad de Barcelona con los libros editados por la revista Nueva Visión, con la editorial Nueva Visión. O sea, la Argentina tempranamente tuvo llegada a todo un continente, tuvo llegada en términos de ideas sobre el diseño y sobre el lenguaje del proyecto, por decirlo así. Lo que pasa es que ese vínculo, ese modo de pensar el diseño era un modo de alguna manera el canónico subsidiario de un pensamiento arquitectónico muy poderoso. Entonces, ese núcleo se constituye por una serie también de vínculos que se dieron, por ejemplo, así al pasar, en 1929 llega el Corbusier a la Argentina, donde Corbusier, digamos, arquitecto, referente de arquitectura moderna, que estaba en el periodo entreguerras, que no tenía de alguna manera aparentemente mucho trabajo en una Europa que estaba en procesos inflacionarios de reconstrucción, también en un proceso, digamos, de incremento de las cuestiones vinculadas al armado, o sea, como que se estaba armando para un nuevo, digamos, un nuevo escenario de guerra, y también el panorama de las artes había quedado un poco golpeado, entonces, había algunas artes que de alguna manera habían levantado la bandera como las vanguardias constructivas, pero tampoco tenían, digamos, el auge o la potencia que habían tenido durante los años 10 y 20. entonces, el punto es que llega a la Argentina, Victoria Ocampo lo recibe, ella es mecenas, le da un espacio en el Grupo Sur, se contacta con todo un grupo de jóvenes arquitectos que a su vez estaban de alguna manera desarrollando los principios de la arquitectura moderna en la Argentina, y también ese grupo de jóvenes arquitectos se va a conectar con un grupo de jóvenes artistas concretos que son digamos los que en el núcleo del cual emerge la figura de Tomás Maldonado que va a ser una referencia ineludible en este campo. ¿Por qué es una referencia ineludible? Bueno, porque termina finalmente dirigiendo la escuela que va a ser continuadora de Bauhaus en Alemania, o sea, a ese nivel digamos, se da el tránsito y la referencia de figuras. ¿Cómo aparece el diseño y va a aparecer a partir de los años 40-50 como una continuación y en esto copia exactamente lo que había dicho Bauhaus en su momento, digamos, como un nuevo espacio que recupera el proyecto de síntesis de las artes, pero una síntesis de las artes más vinculadas a las vanguardias constructivas de orientación marxista, es decir, en el sentido de una práctica transformadora de la praxis humana. O sea, no es una práctica estética, o si es una práctica estética, es una práctica estética que a través de lo estético iba a reconfigurar el panorama de las condiciones sociales de la vida. Y en ese sentido levanta el guante de las artes constructivas, pero quiere ir un poco más allá. Quiere ir un poco más allá. Entonces aparecen ahí una serie de términos que son muy potentes, uno de esos términos es el término de la nueva visión acuñado por Mojol y Nagy, traducido tempranamente a la Argentina, que es el que funda, por ejemplo, el espacio de la revista Nueva Visión, y después va a fundar una materia como la materia visión, que va a ser troncal en la enseñanza de la arquitectura moderna a partir de los años 50, y después va a derivar en la editorial Nueva Visión, ¿no? O sea, toda una serie de operaciones ahí, más bien operaciones conceptuales. Pero lo que digo, lo que estoy tratando de señalar es que se va jalonando este, se va, en realidad se van poniendo mojones, ¿sí? De esta nueva disciplina con una serie de términos clave. Proyecto, Nueva Visión, síntesis de las artes, tipografía, y aparece el diseño, aparece el diseño, pero aparece el diseño como el diseño industrial. Ahora sí voy a compartir pantalla, perdón. Bueno, esto es lo que les comenté de Le Corbusier cuando llega a la Argentina, ¿sí? Los dibujos donde equiparaba Buenos Aires con Nueva York, su primer viaje a la Argentina, ¿sí? Esta es la vista de la ciudad de Buenos Aires desde el río de la Plata, un dibujo maravilloso de Le Corbusier. Y bueno, y acá está el grupo de, digamos, el grupo vinculado a la figura de Le Corbusier, acá tenemos una de las grandes referencias del diseño argentino, que es el famoso BKF. María, podés hacer todos los insights como mucho más autorizada que yo para hablar, digamos, que lleva el nombre de los hacedores, ¿no? De Bonet, de Kurchan y de Ferraria Ardoi, que pertenece, digamos, a la vanguardia arquitectónica industrial, ¿sí? Y bueno, a partir del año 1942 es este grupo de jóvenes artistas que se van a se van a distanciar de de la de la de la enseñanza tradicional de las artes y van a terminar derivando en lo que va a ser y construyendo el arte concreto argentino, ¿no? Recuperando un poco lo que había sido el arte concreto europeo, en particular en la vertiente suiza y alemana. En estos, en este manifiesto de los cuatro jóvenes que también, como todo manifiesto, querían abolir las formas tradicionales de representación del arte, va a aparecer esta idea de que el arte es una práctica transformadora de la praxis humana y ahí encontramos a Maldonado y a Alfredo Lito. Bueno, en forma paralela algunas referencias que seguramente conozcan, la Casa del Puente de Mar del Plata, digamos, realizada por Amancio Williams, Amancio Williams fue el arquitecto que hizo la dirección de obra de esta casa que seguramente conozcan, que es la Casa Curuchet, que es el único proyecto de Le Corbusier que se produjo en América Latina, que está en La Plata. Y bueno, en el año 44 nos encontramos con la Fundación del Arte Concreto, bueno, con la tapa de la revista Arturo, de la que se produjo un único ejemplar, tengo entendido que la revista la puede ubicar en el repositorio de la Biblioteca Nacional, está digitalizada, y bueno, a partir de ahí, digamos, aparece el invencionismo, lo que es el arte concreto de invención, con este día que les comentaba la idea de que el arte viene a, digamos, que producir arte es producir una experiencia transformadora de la realidad, pero de la realidad en serio, ¿no? O sea, postular una nueva visión, una nueva conciencia, llegar a figurar o a prefigurar un hombre nuevo, muy en línea con lo que fueron las vanguardias constructivas de los años 20 en Europa. Por adhieren al comunismo, no solo adhieren al comunismo, sino que se afilian al comunismo, Maldonado y Lito, esto es muy divertido, pues se afilian al comunismo en el 45, y en el 48 son echados del Partido Comunista Argentino, ¿por qué? Porque querían hacer arte concreto, que era arte abstracto, constructivo, y el realismo soviético lo que habían puesto era, cada vez más, el realismo socialista, entonces dijeron, no, señores, ustedes no se acomoden, las directivas del partido son estas, no, que lo nuestro es una práctica transformadora de la realidad, y la práctica del realismo soviético es una práctica que copia formas pretéritas, ancestrales, del CID-19, afuera, se terminó de una manera muy democrática, fueron hechas del Partido Comunista en el 48, mientras tanto produjeron esta serie de, digamos, de obras que son interesantes, porque digo, si vamos a la columna del medio vemos un poco de qué va el arte concreto, y el arte concreto, acá está una figura, había mujeres, había mujeres, no eran, digamos, mayoritarias, estas son las primeras exposiciones, en la galería Spouser, hay algún encuentro en la casa de la fotógrafa, y estos son los cuadros, digamos, que tienen que ver con el arte concreto, digamos, ¿no? Sobre todo esta idea de que el trabajo de la producción plástica, en este caso, lo que tenía que hacer era quebrar la idea del marco renacentista, y pensar la idea de que la plástica era básicamente un, el desarrollo de lo plástico era básicamente descansada en el despliegue del lenguaje plástico, en ese sentido, recuperar la vieja tradición del formalismo ruso, en el sentido de preguntarse por dónde pasa el arte, y ser arte, y en este caso era por dónde pasa los elementos que son genuinamente plásticos en la pintura, y entonces los elementos que son genuinamente plásticos en la pintura son punto, línea, plan y color, y entonces la obra concreta daba cuenta de esto, y el término concreto era una manera de pensarse como vanguardia como una superación del arte abstracto. ¿Voy muy rápido? ¿Vamos bien por ahí? Gracias. Hola, Bea. Todo bien, todo bien. Hola y hola a todos. Todo bien, bueno, acá vemos algunas obras, este es el marco recortado, lo que habíamos visto previamente, sí, este es el marco recortado, que con esta idea de la ruptura del marco renacentista, y después, bueno, esto es un cuadro de Maldonado, otro cuadro de Maldonado, acá realmente se destaca Maldonado como plástico, y acá vemos el coplanar, que es el punto de superación más alto, es decir, directamente pensar que la plástica se funde con el plano arquitectónico. entonces el proyecto de síntesis de las artes implicaba la convergencia de pintura, escultura y arquitectura para refundar el entorno humano. O sea, la idea de que el diseño básicamente iba a ser esta praxis transformadora no es una cuestión de una declamación, es realmente producir formas que incidieran en lo circundante. Y para eso también había que generar una nueva conciencia, la nueva conciencia es implicada, por ejemplo, y este es el tránsito más importante, es el mismo tránsito que produce la arquitectura, o sea, la arquitectura moderna rompe con la arquitectura previa cuando, por ejemplo, deja de pensarse como una práctica estética para pensarse como una disciplina técnico-social. La arquitectura moderna produce eso, o sea, produce vivienda social para las necesidades sociales. Entonces, si hasta el siglo XIX, y lo estoy diciendo de una manera muy que si me agarra un historiador de la arquitectura que espero que no esté nadie acá que sea historiador de la arquitectura pero estoy diciendo de una manera muy sintética a riesgo de meter la pata en algunas cosas pero quisiera aprovechar el tiempo porque me parece importante dar cuenta de estas operaciones conceptuales, ¿no? O sea, la arquitectura hasta el siglo XIX era una arquitectura del monumento, de la consagración de espacios de culto, de espacios de poder, de espacios que tenían una fuerte carga simbólica, ¿no? O sea, la arquitectura está destinada a la obra monumental. A partir de que la arquitectura deviene una disciplina realmente moderna y no modernista, ¿sí? Es que la arquitectura hace un cambio de eje total y deja de pensarse como una disciplina orientada a soluciones que tenían que ver con estilos, o sea, también como una disciplina histórica, para pensarse como una disciplina que tenía que resolver los problemas sociales y también ahí nace el urbanismo, ¿no? Previamente vinculado a la idea de que hay algo de la cultura material que en las sociedades nacientes de masa tenía que estar resuelto porque si no había muchos problemas de todo tipo de las sociedades de masa. Bueno, este tránsito de una concepción estética, una concepción técnico-social de la arquitectura, se puede de alguna manera también pensar en términos de la producción de objetos y de imágenes, es decir, pensar que los objetos dejan de tener pertenencias de clase, pertenencias de referencias culturales, o pertenencias de referencias estilísticas, de gustos, para pensar los objetos como respuestas a necesidades sociales. Entonces, se va a ir a la tipología. No sé, se deje el estilo y se va a la tipología. Y la tipología como una manera de dar cuenta de una respuesta tipológica a necesidades humanas genéricas. Por supuesto, cuando se definen esas necesidades humanas genéricas, aparece claramente la ciencia como el principal argumento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la puesta en página deja de ser un hecho estilístico o que recuperaba el estilo de los viejos maestros para ser pensada la puesta en página como un fenómeno óptico, como el espacio de lo elegible. Pero lo elegible también en términos, si uno quiere, hasta de las leyes de, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Se me fue? La psicología de la Gestalt, ¿no? O sea, la idea de que hay un fundamento científico que puede de alguna manera dar cuenta de una condición humana, genérica, universal del humano, y entonces el diseño como la arquitectura puede ser esa respuesta a las grandes necesidades de la humanidad en la época presente y futura. Y resolver las necesidades de hábitat, las necesidades de indumentaria, las necesidades de objetos cómodos, durables, que sean económicos, que sean usables, que no sean peligrosos, que no sean de riesgo, que no se rompan, o sea, pensar objetos que respondan tipológicamente a esas necesidades. Bauhaus fue pensada en su segundo y tercer momento como eso, porque en el primer momento Bauhaus fue una escuela más orientada a las artes aplicadas y a las bellas artes que una escuela de diseño, y debiera una escuela de diseño cuando deja de pensarse en términos de artes aplicadas y bellas artes. Y entre otras cosas, en esa migración que hace Bauhaus, es muy importante el plano de las formas del trabajo, o sea, la idea de pensar, de pasar un taller, por ejemplo, de materiales a un taller de objetos, o sea, es el taller de madero, de vidrio y de metal para hacer el taller de textil, el taller de, digamos, de diseño industrial, el taller de editorial, digamos, de diseño gráfico. entonces ese tránsito que hace Bauhaus también acá es replicado, se busca decir replicado, pero desde otros lugares y con el componente que tenía nuestra, digamos, vanguardia cultural, que estaba muy vinculada también a todo un grupo de intelectuales liderados, digamos, con base en la revista Sur, y con estas ramificaciones en escuelas de arquitectura, que además eran escuelas, digamos, que no eran masivas, digamos, había una serie de características que tenía enseñanza de arquitectura en ese entonces en el país. No sé, me fui un poquito por las ramas, pero, ¿vamos bien por ahora? Hola. Hola. Perfecto, perfecto. pensé que me... Muy bien, muy bien, Verónica. Todo bien. Bueno, menos mal. Ritmos Cromáticos 3, que es una obra de lito extraordinaria, Ritmos Cromáticos 2, Ritmos Cromáticos 3 es el cuadro que yo puse en la edición del libro, de la travesía de la forma, que es un cuadro que amo, y bueno, y en el año 48 aparece ya directamente la serie de estas iniciativas editoriales que para mí son tan importantes, el primer número de la revista Ciclo, donde aparecía esta convergencia entre la vanguardia literaria, el primer psicoanálisis, Quillón Riviere, el arte concreto, ¿no? Y se hablaba del pensamiento moderno como una cosa así, más bien genérica, pero ya vemos como una fuerte, digamos, intento de, digamos, de puesta en página en términos de diseño, esta fue hecha por Maldonado, y acá, esto es muy interesante, acá vemos la secuencia de los proyectos editoriales vinculados a la arquitectura en la Argentina. Entonces vemos qué revistas de alguna manera fueron, se produjeron, y cuál fue la duración, porque en alguna de ellas realmente encontramos los puntos claves de algunas discusiones que después se van a tomar en el diseño. Una de ellas fue la revista Tecné de la Guardia Austral, que aparece muy chiquitito acá por los años, digamos, a ver, no lo veo bien, pero aparece por los años 30, ¿sí? Y después tenemos revistas como la revista de arquitectura, que es la revista de la Sociedad Central, que es una extensión enorme, entonces es muy interesante para ver como materia de estudio en términos de periodizaciones y cómo se empiezan a instalar una serie de discusiones vinculadas al diseño, que en caso de revistas de arquitectura se instalan de una manera esporádica, no tienen una continuidad. La van a tener cuando aparecen, o cuando aparezcan revistas de diseño propiamente dicho, en particular revistas como las que vamos a ver ahora, ¿sí? Y en el año 29, este es lo que yo les comentaba, aparece el término diseño, en el artículo de diseño y la vida social, diseño en la acepción que conocemos hoy en día, porque el término diseño existía previamente, pero existía como un sinónimo de la ilustración y el dibujo, con la idea más del diseño de design que es definitiva la que se termina imponiendo, que es la idea más anglosajona. Eso es a futuro, en el momento acá aparece el diseño vinculado, pensado como una práctica de transformación de las condiciones humanas de lo cotidiano. El número 2 de la revista Ciclo, también otras tapas y catálogos hechos por el grupo de arte concreto, y en el año 51 aparece, como les comentaba, la revista Nueva Visión, el primer número que ya está así como manifiesto, aparecen referencias que tienen que ver con arquitectos, con artistas, ¿no? Y Max Bill, Henry Vandenende y Alvaro Alto, y bueno, y en realidad es muy interesante porque aparecen quienes de alguna manera fueron presentando las bases del pensamiento del diseño de Argentina, primero no va a ser Sallanelo, que fue el hacedor de la carrera de diseño en la Universidad Nacional de Puyo, ¿sí? Junto con su esposa Colette Bocara, un arquitecto y una diseñadora extraordinario, son quienes de alguna manera impulsan la primera carrera como les comentaba el diseño de América Latina, en la Unidad de Mendoza, y después, bueno, Pietro Gardí, que para el momento estaba, acababa de desarrollar el proyecto del Museo de Arte Moderno de San Pablo, de Más, y bueno, Tomás Maldonado, y después es interesante porque aparece, por ejemplo, un artículo firmado por TM que es Tomás Maldonado también, pero como no podían decir que eran ellos mismos porque si no era como que la revista escribían unos pocos, entonces se ponían las iniciales, y Edgar Bailey que es el hermano, digamos, que forma parte de la vanguardia literaria de Maldonado. Bueno, Sanerio es una figura extraordinaria, es una figura con un perfil bajo, se muda a Mendoza en el año 47 y a partir de ahí no solo alienta la revista, escribe a partir del año 51 la revista en la visión, sino que también desarrolla toda una línea de diseño industrial importantísima y participa como arquitecto de, digamos, arquitecto de pabellones y también, digamos, como diseñador industrial en lo que fue la Feria de América que se desarrolló en el año 53, 54 en la Mendoza, que es un libro importantísimo en nuestro diseño. Después, esto es muy interesante porque este esquema de relaciones lo que muestra es un poco cómo empezaban los vínculos que se empezaban a establecer entre, digamos, los arquitectos y artistas argentinos, pero también con referencias que empiezan después a proyectarse a nivel internacional. Por el momento estamos en Argentina, pero después este grupo de Yanelo, de Abdullo Giudice en Cuyo, con Manuel Sánchez de Montamante, con Amado Muñoz, después estaba Ignacio Pirovano de la Secretaría de Cultura de la Nación, que es un gran mecenas del arte concreto, bueno, trabajando también a Mancio Williams como arquitecto, y cuando se crea la Escuela Coordinadora de Bauhaus en la ciudad alemana de Hohen, digamos, Macbill, que es quien la crea, lo convoca a Maldonado con quien tenía un vínculo previo, digamos, para que se desempeñe como profesor. Entonces, aparece un temprano vínculo con la Escuela de Referencia, del diseño más racionalista a nivel internacional. Este punto es interesante, porque muchas veces he leído como que la Escuela de Hohen después tuvo una especie de influencia muy marcada, sobre todo la enseñanza del diseño en América Latina, y efectivamente fue así. Pero el lado de esa historia es que la Escuela de Hohen, y por cuestiones vinculadas con la política de desnazificación de la escuela, necesariamente tenía como requisito de composición un cuerpo de profesores que tenía que ser la mitad de los profesores extranjeros, y la mitad de sus estudiantes tenían que ser no alemanes. Entonces, tuvieron una convocatoria bastante importante para varios becados de América Latina. O sea, fue una escuela que de entrada fue una escuela internacional, porque Max Bill lo que no quería era reeditar la cultura nazi en la inmediata posguerra. Entonces, la única manera de garantizar eso era, primero, hacer un programa, una currícula de fuerte componente humanista, y segundo, directamente, que los recursos humanos de la escuela no fueran, en su mayoría, alemanes. Porque él pensaba que inercialmente de alguna manera iban a seguir compartiendo algo de, digamos, el ideario nazi. O sus consecuencias. Y, bueno, esta es la silla W de César Llanero, que es también un homenaje a la silla BKF, ¿sí? Y acá las distintas variantes de la silla WF, que fue cambiando en el tiempo, con esa resolución final que es maravillosa en lo que es el respaldo, ¿sí? Es una sola línea, es un solo caño, María Corregime, que aparece articulado en el respaldo y que se puede comprar, tienen interés, la familia Janelo la sigue produciendo. Y, bueno, después tenemos textos que recuperan todo el trabajo de San Janelo como docente que fue increíble, fue una enorme intelectual, pero con un perfil muy bajo, no se proyectó como Williams, como Amancio Williams, o como Tomás Madonado, no se autoconstituyó como una figura internacional, no tenía esas ansias, aunque hablaba inglés perfectamente, francés perfectamente, se cargaba con Bayer, bueno, en los años 60 se cargaba con amigos que participaban de seminarios con Roland Barthes, con una joven lingüista llamada Julia Cristeva, entonces él iba al tanto de las novedades de lo que se producía en Europa, y César Janelo fue el que crea la materia semiología en la carrera de arquitectura para el año 69 y en el año 71 viene Humberto Eco a abrir la primera clase inaugural de la materia semiología a la Argentina, tenía ese vínculo ya directamente con Humberto Eco, ¿no? Entonces también con Oscar Mazota, era un intelectual de fútbol. Y bueno, acá tenemos todo el mobiliario de Yanelo y también la vitrina del exhibidor de él realizado para la Feria América fue un evento importantísimo realizado durante el peronismo para mostrar un poco el potencial industrial que tenía la Argentina. El logo de la Feria América fue hecho por Tomás Maldonado, acá tenemos el día visual de la feria, y lo que es interesante es ver cómo esto contrasta con, por ejemplo, imágenes que eran las imágenes de la feria fuera, digamos, que se producían fuera del lenguaje de arte concreto, que eran estas imágenes, ¿sí? Que eran las imágenes, por ejemplo, oficiales, ¿no? del Ministerio de los Públicos de Nación, para marcar la ruptura que hay en términos de esa visualidad. Bueno. Después, en el año 54, lo vamos a encontrar abandonado ya en Un, en Alemania, ya vinculado con el grupo, digamos, vinculado, ya estaba vinculado previamente, pero ya trabajando, digamos, in situ con el grupo de artistas concretos suizos y alemanes, y acá encontramos otro esquema de relaciones, donde aparecen la materia visión, ya en la carrera de arquitectura, pero también, ¿no? Entramados, digamos, a nivel intelectual con los congresos de arquitectura modernos, con el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad, de la Facultad de la Universidad Nacional de Tucumán, que fue el primer Instituto de Urbanismo de la Argentina, y también seguimos con el vínculo con Ignacio Pirovano, y con todo el grupo de profesores que van a ser los que van a reformular la enseñanza de la arquitectura, que hasta ese momento no había sido reformulada, en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad de Buenos Aires posteriormente. Es interesante porque en ese mismo año, el 54, Juan Manuel Bortagaray es enviado a Estados Unidos y ahí se forma en el Instituto de Enseño de Chicago y aparece directamente vinculado con las figuras de Mies Van der Rohe, o sea, digamos, aparece actualizándose a través de todo el legado de Bauhaus, de todo el grupo de docentes que se habían exiliado de Bauhaus y habían llegado sobre todo a Chicago, digamos, a enseñar. Digo, ¿por qué es interesante? Porque estas corrientes son las que van a terminar convergiendo en proyectos editoriales, como les decía, con la revista de la edición y en materias como la materia de la edición, ¿no? Entonces, para el año 56 y 57 lo tenemos amaldonado dando clases en un, ¿sí? Y tenemos otro esquema de relación, ¿no? Aparece el Instituto de Diseño de Rosario, inaugurado por Jorge Edwin Ortiz y aparece, digamos, el CIDI, ¿sí? El Centro de Investigación en Diseño Industrial liderado por Basilo Olive, aparece ya la materia de edición en la UBA y también en la Universidad Nacional de Editorial y proyectos editoriales como la revista Nueva Misión y después, en el año 63, la revista Zuma. Bueno, yo no los quiero abrumar con tanta información, las pantallas son muchas, pero me 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 gustaba, digamos, recalcar un poco estos, espero no haber sido caótica ni haberlos abrumado con la información, sino ver cómo de alguna manera intenté reconstruir esto, la construcción de un nuevo saber llamado diseño y el tipo de vínculos que establece con otro tipo de prácticas y cómo empieza a constituir su diferencia en relación a la arquitectura, al arte concreto, etcétera, en toda una serie de operaciones que son, por un lado, construcción de genealogías y por otro lado también ruptura con ciertas referencias que habían funcionado como imanes hasta ese momento. Por supuesto, hay toda una otra forma de leer el diseño vinculada con el desarrollo industrial, que es un capítulo que, si tenemos tiempo, se los desarrolla en otro momento, y también hay fuertes discusiones respecto, digamos, a la vigencia de este canon. Pero, como les dije en su momento, mi interés fue, más que nada, reponer la construcción del canon y no cuestionar, digamos, la legitimidad de ese canon, que creo que eso es un trabajo más para historiadores del diseño propiamente dicho. Gracias. 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 Gracias.